Los locos salen de gira, porque la fiesta nunca termina Estamos locos de la cabeza, tomamos vino y también cerveza Un momento para descansar, en el camino no viene mal Si aparece una guitarra, vuelve a sonar Mira que voy a tu fly, y pongo en tu cara una gran smile Sé que te gusta mi style, y ya formas parte de este bigger plan Mira que voy a tu fly, y pongo en tu cara una gran smile Sé que te gusta mi style, y ya formas parte de este bigger plan